Ella quiere playa, olvidar las penas, quitarse la toalla y bailar en la arena. Ella quiere playa, olvidar las penas, quitarse la toalla y bailar en la arena. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ah, porque siento, ah, ah, ah. Ella quiere, ah, 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 voy a darle, ah, 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 pa' que siento el, ah, 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 y de nuevo el, ah, ah. Ella quiere, ah, 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 voy a darle, ah, 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 pa' que siento el, ah, 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 y de nuevo el, ah, ah, ah. Ella quiere playa, sol y arena, quiere seducirme como una sirena, me hipnotiza como mueve su cadera, si tú la vieras como lo haces sea morena. Me miro de mí, te quiero vestir, me encanta tu sonrisa y tu mirada, estoy loco por ti, ven dime que sí, y matemos las penas, baby. Ella quiere playa, olvidar las penas, quitarse la toalla y bailar en la arena. Ella quiere playa, olvidar las penas, quitarse la toalla y bailar en la arena. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, mmm, ella quiere, ella quiere, ella quiere, ah, pa' que siento el, ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!